¡Dos, tres, cuatro! Nos encanta tocar polka en la fiesta, es el bien, pues nosotros disfrutamos y el público también. ¡Yi, yi, yi, hay que bailar la polka! ¡Yi, yi, yi, hay que bailar la polka! Yo y amigo Sherman, hasta en mi lugar viajamos, viajamos una banda con amigos que encontramos. ¡Yi, yi, 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 hay que bailar la polka! ¡Yi, yi, 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 hay que bailar la polka! So, guys, this thing rhymes with my sonny versus sonny and shaverty. It's like they're saying sonny. That's where I got this thing from. I thought about it. That's why I'm doing this for you. In Spanish. ¡Yi, yi, 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 hay que bailar la polka! ¡Yi, yi, 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 hay que bailar la polka! ¡Yi, yi, 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 hay que bailar la polka! Like, share, subscribe, leave a comment below. Peace out back. See you soon and see you next time. Bye bye.